¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, hace más de una semana ya casi que estuve con arroba rugadea, que es mi entrenador, Rubengadea, arroba rugadea, y con arroba Andrea Ferrandis, que es su pareja de baile, bueno, en este caso su pareja de trabajo, digamos, y mi nutricionista. Se ve que Rubén va a tener trabajo, pero sobre todo el trabajo lo va a tener Andrea, que me va a tener que bajar unos kilillos. Y desde que estuvimos aquí la semana pasada, pues bien, haciendo unas pruebas, haciendo unos test, viendo cómo íbamos de peso, pues desde entonces que lleváis preguntándome, oye, ¿cómo fue? ¿Qué método de trabajo sigues? ¿Cuáles son los entrenos y cuáles son los objetivos? Los objetivos ya lo sabéis, son muy claros. Primero de todo, a finales de septiembre, la Powered Young Ford Madrid-Lisboa, 775 kilómetros non-stop en BTT, con lo cual estos días estoy entrenando el sueño, etc. Bueno, todo esto que ya os he ido contando. Y por el otro, pues mira, a finales de noviembre, Ultraman de Hawái Campeonato del Mundo. Estos son los dos objetivos a través de los cuales, o para los cuales tengo que bajar unos cuantos kilillos, y para los cuales hacía falta ver cómo íbamos de forma. Entonces, ¿de qué constó los tests y pruebas del otro día? Primero, test de Conconi, que es una cosa tan sencilla como la que estáis viendo aquí, ¿eh? Me subo a una cinta, empiezo a correr a 8 kilómetros por hora, y cada 200 metros voy subiendo a hacer 0,5 kilómetros por hora. Y tirar, y tirar, y tirar, ¿no? Hasta que ya habéis visto que acabo corriendo aquí a 3 y poco el kilómetro, reventado y hecho polvo. Después de esto, bueno, ¿para qué sirve esto? Para ver eso, cómo vas de fondo. Después de esto, ya que nos fuimos a la piscina, a nadar un poquito. A ver, la piscina, ¿qué os voy a decir? Soy un patata nadando, tanto en técnica, no en aguante, porque en aguante, yo qué sé, 10 kilómetros más o menos los aguanto bien, pero nadando muy mal, ¿no? Con lo cual, aquí lo primero que habrá que ver es cómo mejoramos la técnica, cómo mejoramos el fondo, y cómo hacemos para que, cuando me toquen nadar los 10 kilómetros del Ultraman de Hawái, esté, pues, esas 3 horas y pico, desgastando lo menos posible. Aquí hicimos el test de 100 metros y el test de 400 metros. Después de esto, la cosa de la antropometría, creo que se llama, con arroba Andrea Ferrandis, un poco para ver cómo estábamos de pliegues de grasa, si había que bajar mucho o no. Diagnóstico, tengo que adelgazar 5 kilos, ¿eh? 5 kilazos que van a caer, pero bueno, mejor porque como hago larga o muy larga distancia, todo lo que baje, pues, son cosas que, en fin, que podré estar más años corriendo estas carreras sin castigar tanto las articulaciones, que ahora mismo es un poco, pues, como mi, joder, mi gran objetivo y mi gran obsesión, ¿eh? Cómo bajar de peso, cómo afinarme para, durante el máximo año de, tiempo de años posibles, pueda estar haciendo, pues, estas carreras sin castigar mucho, pues, eso, tobillos, rodillas, etcétera, porque, claro, como más pese, pues, más tendrán que soportar estas articulaciones. Y, al final de todo, cuando ya estaba cascado de la vida, que no podía más, una cosa que ya había hecho y que los que hayáis jugado a fútbol o algún deporte de estos, ya la habréis hecho. La Kursnavet, ¿qué es la Kursnavet? Bueno, hay 20 metros separados por dos puntos y entonces hay un audio que va haciendo pip, pip, y tú, cuando suena el pito, tienes que haber llegado a un punto y correr hacia el otro punto. Y cuando suena el otro pip, otra vez de punto a punto. No puedes llegar mucho antes ni mucho después, es decir, tienes que llegar sincronizado. Y cada X minutos o cada X segundos va subiendo el ritmo de esos pips. Bueno, aquí llegué a hacer 12 periodos, yo creo que podría haber hecho alguno más, pero, como os he dicho, después del test de Conconi, después de la piscina y después de todo eso, pues, ya iba aquí petao. Con lo cual, resumen, que yo creo que arroba rugadea está contento porque a la hora de correr voy muy bien, está enfadado porque a la hora de nadar voy muy mal, y arroba andrea ferrandis dice que, bueno, que, en fin, que ya buscaremos una manera progresiva de bajar esos 5 kilos y, sobre todo, también bajarlos despacito, porque si los bajamos muy rápido habrá efecto rebote y no servirá para nada. Así que, ya lo sabéis, aquí están mi pareja de baile de entrenadores, arroba rugadea, arroba andrea ferrandis. Coño, si tenéis alguna cuestión técnica, preguntadles a ellos, porque, claro, yo os voy a contestar y diré... Y seguro que será mentira o os lo habré contado mal. Bien, en fin, ya lo sabéis, ¿eh? Próximos dos retos, 775 kilómetros y Ultraman de Hawa... ¡Suscríbete al canal!